Bien, jóvenes, entonces vamos abriendo IntelliJ, por favor. En mi caso, le apliqué la licencia ahí para activarlo, que creo que también ya les pasé la licencia. Si no se las he pasado, me acuerdan para que la tengan. Puedan utilizar todo lo que, digamos, conlleva esas características, si es que lo quieren. Bien, aquí en mi caso ya tengo un ejercicio de herencia, que de hecho se los voy a pasar ahí para que puedan ver cómo funciona. ¿Vale? Bien, vamos a hacer por aquí un ejercicio que de hecho es parte de otro ejercicio que viene ahí en las imágenes y también otro de salarios que por ahí están haciendo sus compañeros y creo que es el que más se adapta, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por aquí. Vamos a crearnos un nuevo proyecto, jóvenes. Voy a aumentar el tamaño de la fuente. 18 puntos. Creo que ya se ve, ¿verdad? Lo aumentamos más. Lo dejamos en 20, a ver qué tal. Creo que ya. Bien, entonces nos vamos a crear un nuevo proyecto de tipo Java. ¿Vale? A este proyecto yo le voy a llamar herencia 02, pero como vamos a trabajar con el ejercicio de trabajadores, que ahí es en donde se aplica muy bien, entonces vamos a poner aquí trabajadores, por ejemplo. Esta se va a guardar en esta ubicación. En la ubicación ustedes la determinan. ¿Va? En mi caso es una aplicación de Java. Le vamos a dar clic en OK y después que se abran esta ventana para que no me duplique el costo de rendimiento. ¿Vale? Ahí quedó. Lo primero que debemos hacer, jóvenes, aquí, recuerden, es crearnos un paquete. En los paquetes son aquellas carpetas en donde vamos a almacenar el código puente. Vamos a dar clic derecho, nuevo, paquete, package. Y a ese paquete, en mi caso, le voy a poner el dominio .com de gante, punto, no sé, clases, o lo que ustedes quieran colocarle. Realmente ahí es irrelevante, pero sí debe llevar el dominio. De hecho, cuando trabajamos con la aplicación de Google, si quieren crearse una sola carpetita, pues también es válido. No pasa nada. Bien, una vez que ya tenemos nuestro paquete, aquí vamos a crear la clase principal, ¿vale? De tipo Java, a la cual le voy a llamar persona. ¿Vale? Y listo, ya tengo aquí mi clase principal, que se llama persona. Le voy a agregar nombre, string nombre, string apellidos, pero como son del mismo tipo, entonces nada más lo separo. Voy a poner su RFC y un correo electrónico y un teléfono. Todos son de tipo string hasta el momento. ¿Vale? Entonces vamos a crearnos el método constructor parametrizado vacío. Recuerden que si no tenemos el método constructor parametrizado vacío, no podemos crearnos una instancia de esta clase. Y después nos creamos el método constructor parametrizado, que es lo mismo, pero debemos colocar aquí cada uno de estos atributos. Vamos a colocarlo. Todos esos son de tipo string. Y después nada más colocar el dis.nombre igual a nombre, ¿no? ¿Vale? Bueno, con cada uno de esos. Y van a ver que aquí en la parte superior, pues ya me indica que ya está utilizado. Ahora, si lo queremos hacer rápido, pues simplemente le damos clic derecho y después la opción de generar. Nos vamos al constructor parametrizado, que es seleccionar todos. Y ya está. Eso que estamos haciendo es prácticamente esto. Recuerden, es lo básico. Ahora vamos a crear los métodos gather y setter. Todos. Le damos clic en OK. Aquí ya no vamos a crear el método toString, porque vamos a personalizar los mensajes. ¿Sale? Bueno. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Chicas? ¿Mati? Para el método. Sí. Todos. Todos para que cree todos los métodos. Uno por cada atributo. Ahora, esos son los datos de la persona. Cuando ya están en una empresa, se vuelven trabajadores. Entonces, vamos a Silla. Tenemos aquí el paquete de clases. y vamos a crear una nueva clase que se va a llamar trabajador. ¿Vale? Y este trabajador va a tener también sus propios datos, como cual, por ejemplo, en el caso de nosotros, aquí dentro del TEC, los que somos docentes y también los administrativos, tenemos algo que se llama número de huella. Entonces, aquí voy a poner un string que se llame matrícula. Porque, por ejemplo, en algunas otras instituciones puede tener letras. Aquí, en el caso de ustedes, su número de control tiene letras. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenemos. String matrícula. Y vamos a hacer lo mismo con public trabajador. Este es el constructor vacío. Nos vamos con el parametrizado. Public trabajador. String matrícula. ¿Vale? Y obviamente, en este, se tiene que hacer una referencia con el puntero this hacia el atributo. Ya. Y luego trae los métodos getter y setter. ¿Vale? En el set, perdón, en el get, es de tipo string, o dependiendo también del tipo de dato, puede ser entero o flotante. Y en el set, pues, es un void. Bueno, pues, vamos a generarlos aquí. Getter y setter de ese atributo. Y, pues, ya quedó. Ahora hay un detalle aquí. Así como lo tenemos, debería funcionar, pero no estamos haciendo herencia todavía. Si nos vamos a la clase principal, ahorita les muestro el código, no se preocupen. Vamos a crearnos aquí un nuevo método para crear la instancia de esas nuevas clases. Entonces, me voy a crear aquí un método, public static void main. Perdón, void registrar trabajador, por ejemplo. Y, entonces, debo traer a la clase primero, la clase persona, porque es la que tiene los datos. ¿Sale? Persona, persona, igual a new persona. ¿Sale? Con esto, yo ya puedo acceder a todos los atributos de la clase personas. Si verifican, aquí están los apellidos, corp, email, y todos los demás. ¿Sale? Si hacemos lo mismo con trabajador. Vamos a ver que con trabajador solo podemos acceder a los métodos de matrícula y nada más. ¿Sale? Entonces, ¿cómo solucionamos esto, jóvenes? Aquí es en donde ya debemos utilizar la herencia. Cuando ustedes tengan ahí en su diagrama UML, que, de hecho, lo vamos a seguir revisando hasta que quede bien. Cuando tengan una, digamos, una extensión de su clase donde los atributos se puedan aplicar a las clases hijas, vamos a utilizar herencia. Y esa herencia la vamos a colocar aquí en trabajador. ¿Sale? ¿Por qué en trabajador? Porque el trabajador sigue siendo una persona. Y entonces la persona, perdón, el trabajador, al ser una persona, tiene nombre, apellidos, RFC, y tiene todo lo demás. Entonces, aquí vamos a poner que esta clase extiende que esta clase extiende de persona, que es la clase padre. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, ahorita ya en la práctica y con su proyecto se van a dar cuenta cuáles son las que pueden extender esta información. Bueno, nos pasamos a la clase main. Ahora, voy a comentar ese objeto, el de persona, porque ya no lo voy a necesitar. Y si ahora vamos aquí a trabajador y colocamos un set, van a ver que ya puedo acceder a los atributos en la clase padre, la clase padre, la de persona. Entonces, voy a colocar aquí set nombre y voy a colocar, por ejemplo, Edgar. ¿Sabes? trabajador.setApellidos y voy a colocar mis apellidos. ¿Vale? Y después, voy a traer un atributo de la clase trabajador, que aquí en este caso es matrícula. Entonces, voy a trabajador y pongo aquí set matrícula. Y no sé, por ejemplo, aquí voy a colocar 2023, este, no sé, j porque es el mes en que nací y a lo mejor el cero. ¿Vale? Y ya tengo ahí mi matrícula. Ahora lo que voy a hacer es crearme un, este, una variable que se llame, por ejemplo, información del trabajador. Este tipo de string. ¿Vale? Y a esta le voy a asignar una cadena. La cadena va a ser esta que tenemos aquí. trabajador punto get nombre. ¿Vale? Agrego el signo de suma. Voy a esconder la lista de archivos y carpetas para que se vea mejor. Y a esto le voy a concatenar los apellidos. Get apellidos. Ahora, a todo esto le voy a concatenar un salto de línea donde diga, perdón, le voy a concatenar, yo creo que aquí arriba, la matrícula y voy a colocar algo así como matrícula. ¿Vale? Ahí está. Y entonces lo que me falta agregar por aquí es la matrícula del trabajador. Vamos a poner aquí el get matrícula y luego concatenamos por aquí abajo para que no se vea feo allí arriba. Ahí está, miren. Y aquí vamos a concatenar el nombre. Diagonal invertida N y vamos a colocar aquí trabajador. ¿Vale? Ahora, si yo quiero que esto aparezca en mayúsculas, pues le voy a aplicar una clase string. ¿Han trabajado con las clases string, jóvenes? No. Ah, esas vienen en el temario, las tenemos que ver más adelante también con la generación de archivos. No se preocupen, todavía falta falta más. Aquí voy a crear mi otra variable que se llame nombre completo del trabajador, ¿no? Nombre completo, nada más así. Voy a pegar esas dos variables y entonces aquí si quiero eso en mayúscula el nombre del trabajador voy a colocar nombre completo punto upper do uppercase ya que lo convierta en mayúsculas. y entonces ya quedó. Ya nada más voy a retornar la información del trabajador. ¿Sale chicos? Chicas, ahí quedó. Y entonces aquí en la parte superior donde tengo el método main nada más voy a traer el método que se llama registrar trabajador. obviamente lo estamos haciendo ahí de forma de una forma estática porque estamos agregando la información ahí. Lo interesante sería que nos hiciéramos un formulario para agregar esa información. Hasta este momento solo es la parte lógica. Todavía no hay que programar interfaces ¿sale? Vamos a ejecutarlo. Aquí en la parte inferior tenemos la matrícula y el nombre del trabajador. ¿Sale? Y vean que con la herencia no es necesario que en la clase trabajador le tenga que escribir todas las otras variables. Por eso es importante ahí manejar la herencia en las clases porque si una clase padre ya tiene los atributos simplemente desplazamos esa información hacia abajo. No sé si tengan alguna duda ahí con ello. ¿Sí? ¿No? Recuerden la clase padre es la que define los atributos que van a ser comunes para todos y las clases hijas son las que tienen atributos diferentes. En este caso el trabajador sigue siendo una persona. Cual sea el cargo que esté utilizando sigue siendo una persona. Tiene todos sus datos personales y en trabajador lo único que vamos a colocar es la matrícula. Ahora vamos con un ejemplo de sus compañeros ¿qué tipo de trabajador tienen aquí? Bueno entonces vamos con un trabajador tipo. ¿Sale? Aquí en este paquete vamos a agregar otro este de hecho podemos agregar un paquete aquí vamos a agregar un paquete ¿sale? Que se llame trabajadores trabajadores ¿sale? Y vean que este paquete ya se está volviendo más largo que sería lo ideal para que no tengamos que estar mezclando la información entonces ya tenemos los trabajadores y aquí voy a colocar fijo ¿sale? Ahí está trabajador fijo y entonces ¿en qué se diferencia el trabajador fijo de los otros trabajadores? Allá este jóvenes salario base ¿no? ok entonces aquí va a extender de trabajador ahí está ¿sale? el trabajador fijo extiende de la clase padre bueno su clase padre que es trabajador y a su vez trabajador hereda las características de persona ¿sale? porque trabajador es una persona y el trabajador fijo es un trabajador básicamente entonces nos vamos aquí al trabajador fijo y vamos a colocar aquí este su salario fijo ¿no? salario base agregamos el método constructor public este fijo luego nos vamos con el método constructor parametrizado y aquí sería float salario base vale dis punto salario base igual a salario base y ya después los métodos getter y ceder entonces por aquí vamos a colocar el getter y el ceder listo ok entonces si nos vamos otra vez aquí a a la clase main vamos a colocar por aquí este public static void trabajador fijo y entonces voy a crearme una instancia de trabajador fijo 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 vean que aquí ya me está marcando una advertencia aparece en rojo eso es porque no he incluido la clase vale entonces para incluirla vean que cuando ponen el puntero encima les dice importar clase o pueden presionar la combinación de teclas alt shift y enter según lo que nos dice ahí o alt enter nada más vale o de forma manual simplemente van importando las clases de las ahora si de los paquetes anteriores va ahí lo tenemos entonces esto va a ser igual anillo fijo y entonces fijo punto van a ver que ahí tenemos el nombre tenemos pues prácticamente todo voy a colocar aquí este como se llama usted señorita rosario nada más rosario ok rosario vamos a poner su matrícula entonces fijo punto matrícula vamos a colocar aquí que es r 23 este 0 2 por ejemplo y vamos después a ver vamos a checar aquí ah perdón puse un get es un set disculpen ahí y después vamos con su salario porque aquí ya podemos establecer también su salario su salario base vamos a ponerle no sé cinco mil pesos semanales ahí quedó vale en los números perdón en los tipos de datos perdón disculpen en las variables que son flotantes no olviden colocarle la f al final vale eso indica que es un número flotante porque si lo dejamos solamente con punto y ya los decimales aún así nos marca un error entonces recuerden ponerle una f vale ya quedó ahora vamos a establecer el string donde vamos a mostrar la información string trabajador fijo igual a fijo punto set perdón punto get nombre vale y aquí le podemos colocar una cadena que nos indique el nombre y esto no se lo voy a compartir a mayúsculas con un uppercase y ya está ya con eso lo compartimos a mayúsculas el que en el método nada más le agregas el otro método que se llama uppercase este uppercase uppercase o pueden hacer una cadena de texto aparte pero a veces es como que más más trabajo del necesario así pueden hacerlo incluso en las aplicaciones web cuando trabajen en ello y les digan es que en mi campo quiero que todo se convierta en mayúsculas pues simplemente se crea una máscara en el input para que todo lo que ingresen automáticamente lo convierta en mayúsculas por ejemplo cuando ustedes ingresan la cur en un formulario aunque pongan minúsculas se los convierte automáticamente a mayúsculas es el mismo proceso igualito vale aquí voy a colocar la matrícula voy a colocar por aquí matrícula as fijo punto get matrícula y después le vamos a incluir el salario salario base que sería este fijo punto get salario base y entonces aquí en el ahora si en la salida con un system punto punto print line simplemente vamos a mostrar aquí la información del trabajador fijo vale ahí quedó entonces para que esto se pueda ver ahí en el en la ejecución pues vamos a tener que mandar a llamarlo aquí no se preocupen ahorita les muestro el el este el código ¿vale? ahí lo tenemos listo aquí tenemos a este a la señorita rosario cuya matrícula es R 23 02 y su salario base es de 5000 punto 56 ahora vean que la clase de de fijo del empleado fijo solo tiene el atributo del salario base ¿vale? y el trabajador tiene solamente la matrícula y la persona es la que tiene todos los otros atributos así es como se maneja la herencia jóvenes para que no estén retrabajando ahí sus variables ¿va? no se tengan duda hasta el momento ¿sí? ¿no? esto se los comparto ahí en plataforma ¿sale? y ahorita vamos a hacer otro ejercicio permítanme